Continuamos con más noticias. El gobierno está obligado constitucionalmente a proteger a sus connacionales y asumir la repatriación aérea o terrestre, afirmó Lea Montes, el servicio jesuita para migrantes. Eso en referencia a la solicitud de nicaragüenses que quedaron desempleados y varados en otros países a causa de la pandemia del COVID-19. Willy Narváez nos amplía. Las solicitudes de retorno de ciudadanos nicaragüenses provienen de Islas Caimán, Panamá y El Salvador. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua les está dando la espalda a esos pinoleros, una decisión muy diferente a la que han implementado otros gobernantes, quienes sí han permitido el ingreso de sus compatriotas. El Salvador está trayendo a sus connacionales a El Salvador y los está poniendo en cuarentena y los mete 15 días de cuarentena. Me parece que son medidas responsables del gobierno para la protección de los nacionales en su país. Nicaragüenses le solicitaron ayuda al embajador de Nicaragua en Panamá, Marvin Ortega, quien respondió que no tiene obligación de repatriarlos. Vaya y resuélvalo con el gobierno panameño que él prohíbe la salida. Primero usted resuelve eso y después me llama. Es una obligación del gobierno de que cubra a través de vuelos humanitarios, ya sea terrestres o aéreos, y que transporte a sus connacionales al país. Las precarias condiciones económicas de los compatriotas los obligan a pretender regresar al país. Esta gente queda en el desempleo, no tiene cómo pagar su hospedaje, no tiene cómo pagar su comida, ni tiene cómo mandar remesas. Eso es un impacto directo, tanto para los migrantes que están en los países de destino, como para los familiares de migrantes que están en los países de origen. La directora del Servicio Jesuita para Migrantes exhortó al gobierno de Nicaragua a no dejar en el desamparo a estos nicaragüenses, quienes a través de sus remesas son un pilar en la economía del país. Es una crisis de carácter mundial, no es un problema solo de Nicaragua. Entonces yo hago ese llamado al gobierno de Nicaragua que realmente se preocupe y que cumpla su deber constitucional de proteger a sus nacionales, estén donde estén. Oficialmente el gobierno de Nicaragua no ha anunciado el cierre de las fronteras, no obstante el 18 de abril impedió que ingresaran dos vuelos procedentes de Islas Caimán con nicaragüenses. Willy Narváez, Acción 10. Las cámaras empresariales están pidiéndose ajuste a la tarifa de energía eléctrica y se deduzca hasta un 20% considerando la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. Michel Polanco con los pormenores. Seis cámaras empresariales pertenecientes al COSEP al finalizar la tarde del martes emitieron un comunicado en el que exigen al gobierno la reducción de la tarifa energética de al menos del 20%. La propuesta hecha por los empresarios no cuenta con el consenso de la Cámara de Energía, expresó su presidente César Zamora. Y creemos que desde el sector empresarial como COSEP vamos a trabajar una propuesta de todos los sectores. El comunicado de ayer fue de algunas cámaras, no están todas, desgraciadamente se perdió el consenso que se había iniciado de siempre trabajar todos juntos los temas del sector. Sin embargo, ayer un expresidente se lanzó a decir y acusar a organizaciones y al COSEP y a todo el mundo de que no estamos haciendo lo suficientemente efectivos en nuestro trabajo y de repente salen estas tres, estas seis cámaras a decir lo que dijeron. Zamora también expresó que la decisión final la tiene el ente regulador INE. Sin embargo, la propuesta hecha por las cámaras empresariales no tiene ninguna viabilidad, dijo. El tema de la reducción de la tarifa es un tema exclusivamente del ente regulador, es decir, del Estado de Nicaragua. Ahí, si ustedes se recordarán, hace tres años nosotros manteníamos un diálogo con las autoridades para ver el tema tarifario. Eso a partir de abril del 2018 desapareció. Y desde la Cámara de Energía mantenemos una relación de trabajo con el ministerio y con la distribuidora para ver temas de operación de las plantas. La tarifa debería ahorrarse al mes alrededor de seis millones de dólares con estos números. Sin embargo, en lugar de generar con energía que producimos aquí en Nicaragua a cinco centavos, estamos trayendo energía porque se firmó un contrato en octubre de nueve centavos de Panamá, 9.5 de Panamá y de Honduras. Entonces los espacios para entregar energía a 50 centavos se reducen y el promedio no da para reducir la tarifa por lo que se está comprando en el mercado y eso es altamente auditable del orden del 20%. A nosotros nos gustaría que si se está ahorrando seis millones cada mes de hora en adelante, entonces buscar que eso vaya directamente al ahorro de la tarifa. Finalizó expresando que las propuestas deben seguirse analizando dentro del COSEP y que éstas deben beneficiar a todos los consumidores del país, principalmente a los usuarios de la energía domiciliar. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.